Daniel Pérez, el que después de 20 años de amistad quería a su amigo partir. Ahora es un homenaje, ¿no? Hoy, Pedro y los amigos de Pichanga de Daniel se volvieron a juntar para inmortalizar su amistad en esta fotografía. Pisar maquillaje y no visualizarlo a él entrando con su ganchito y la camisa recién planchada para poder ponérsela antes de maquillarse, imposible. Se le extraña mucho en el día a día, se le extraña mucho y se le va a hacer extrañar, eso no va a cambiar. A ver, quiero hablar con él del clásico, quiero que me diga qué le pareció el partido, quiero que me diga qué le pareció, qué alguien se lo pueda voltear. Bueno, eso es lo que voy a extrañar todos los días, ¿no? Recuerdo que me encontré Matute y me dijo, oye, Blaymey, porque sabía que por ahí que jugábamos, y me dijo, Blaymey, ¿cuándo voy a hacer a Pichanga? Y me dice, no soy el líder o no cuando me inviten. Vamos, me dice, hay nivel. Y así viene. Pero Daniel Pereo en vida quedó sorprendido al recibir este reconocimiento. Solamente, Daniel, desearte suerte vas a quedar en los archivos. La voz tuya va a quedar en los archivos. El relato tuyo del gol va a ser la voz que relató el gol que llegó a Perú a un mundial, después de un tercio de siglo. Así que suerte con eso. Gracias. Gracias, amigo. Él dice gracias, coma, gracias amigo, ¿no? Lo dice casi como triste, como bajito, ¿no? Yo lo escucho ahora y se me pone la piel mal, ¿no? Pero Raúl Cifrantes, nuestro colega de amigo y fotógrafo de la federación, me cuenta que Daniel le contó que responde así esa cosa que yo le digo porque lo agarré frío. Hablar con el amigo de 48 años es algo que todos en esta pichanga extrañan. Dani, solamente que ojalá donde estés puedas seguir viendo fútbol, puedas seguir disfrutando tu vida a tus hijos, cuidándolas. Si tienes tiempo, cuida la familia de nosotros y disfruta el mundial. Porque me faltó decirle algo. ¿Qué capo eres, pudo? Porque le decía a tu hombre la ni bien, la ni bien con la presencia, pero nunca le dije que capo eres. Eso es una... si ahorita viene a Daniel y me dice, ya dime rápido que me tengo que ir, está que capo eres, pudo. Mire, la señora, la esposa de donde a mi periódico estuvo acá hace unos minutos y vio este mural. ¿Qué siente usted, culpa? ¿Qué pena? ¿Qué pena? Pues no, que hombre se haya ido, ¿no? Así como se ha ido, ¿sabes? Fuerte, bueno, el corazón lo traicionó. Así es. El fin de semana los aplausos continuaron como homenaje durante el clásico universitario Alianza. En el Cristal Comerciantes Unidos, el Ayacucho Sport Rosario, Reino y Manco, le dedicó este gol. Este abrazo.